Assassin's Creed lo dice, this game is the peculiarity that is based before the Assassin's Creed were created because this is before Assassin's Creed Origins so the Assassin's Creed didn't exist. Pues bueno este juego tiene la peculiaridad de que bueno de que como está basado antes del Origins pues lo si en Antiguo Gistos fue cuando se crearon los la orden de los asesinos pues esto es antes de que descubrir asesinos así que es un Assassin's Creed sin asesino porque this is before the Assassin's Creed Order of Creed was created, this is the first Assassin's Creed without Assassin's Creed and this is King Leonidas from 300 Spartans y aquí tenemos al famoso rey Leonidas de los 300 Spartans la leyenda griega, the Greek legend is here, miren los persas, persians are approaching, the bravest soldiers in history, in the human history, the Spartans, estos son los más bravos guerreros de la historia de este mundo. Entrenado desde chicos para la guerra All their life were based in world. Entrenado para la guerra toda su vida ha sido guerra Pasado en la guerra. Al attacker, ahora, lo nina, típico casco espartano Al attacker, elισmo, sin el escudo a por el, quieto no A ver, el despidado, una bravest warrior y un guerrero bravito Tomalech El priced moruno Muchas gracias the skipper, he looks so loud in the film yeah this is sparta, this is sparta, esta es la la famosa patadita, this is sparta this is sparta la famosa, esto es esparta, toma toma, this is sparta yo esto, esto es esparta, toma esparta toma, toma leche do you know that, this is sparta, this is sparta es que no sabias tu que, esto es esparta 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 esparta mal ataque y escapa todo esparta esta es Siiii ¡Vaba ganando! ¡Vaba ganando! ¡Persa! ¿Que no voy a rendir? ¡Tel success has no vuelto a give up! ¡Toma leche! ¡Toma! ¡Toma! ¡We won! ¡Hemos ganado! ¡Sparta! ¡Ya está! ¡Hemos ganado! ¡Ah! ¡Puñic Spartan! ¡I'll bring Zerxes your head! Zerxes sends his sheep to slaughter. ¡Como, Persian! ¡I'll bring Zerxes your head, you insolent Spartan fool! ¡Como ya! ¡Como ya! ¡Eres es Esparta! ¡Coño! ¡Eres es Esparta! ¡Eres es Esparta! ¡Ese es Sparta! 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 Como la escena de la princesa guerrera La guerra del Peloponnesian, buena suerte No hay presencia o nada Pero todos dependemos de ti Abstergold no va a ganar esta vez Si lo que el libro dice es verdad Y que realmente encontramos el artefacto Estos asesinos finalmente tendrán la oportunidad de subir de nuevo ¡Puedes hacerlo! En Victoria, lee el libro Se mantiene los secretos que no tendrán a encontrar en mi propia vida Ay, ay, capitán Una cosa que me gusta Es lo que me gusta de jugar En inglés Es porque Están manteniendo actores Con real accent Native actors Probablemente encontrarán Real greek People speaking en inglés With greek accent To make it more believable Porque cuando jugo este juego en español No se siente el accent Lo que me gusta de jugar Es los juegos en versión original En inglés Es que los protagonistas son Son doblados por Por auténticos nativos de esa lengua Si es Italia pues tienen acento italiano Y aquí si eran egipcios Pues el acento egipto Y aquí tienen acento griego Cosa que en español pues no Como son actores de doblaje Españoles Pues no se nota el acento Pero aquí sí se nota Solo anotar acento griego Como siempre hacen Y más creíble Que bonito gráfico So the visuals The graphics are amazing You can swim You can dive Around the islands Beautiful music Wow I like ancient greek Me encanta la galaga Antigua Grecia Que temor a prota Prota Beautiful Good buddy Está buena eh She's hot Guapa You can feel the greek accent Ya puedes sentir el acento griego Que piernaca Buena está Uy Que buena está la tía She's hot eh Perfect buddy Malaca Hombre Malaca Eviar Y greek Te hacemos popular world In greek people Malaca Malaca Que como It's like one car In ingles Pues malaca Es la palabra Que se empieza en los griegos Osea malaca Es como pajillero Significa pajillero Y ya lo he hecho malaca Malaca